Música Antes de comenzar a hablar de los sistemas digitales en sí, es necesario hacer una introducción de los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos categorías, son dos amplias categorías, las cuales son en circuitos digitales y circuitos analógicos. Por ejemplo, los circuitos digitales es para magnitudes que contienen valores discretos, es decir, valores que no se encuentran variando. Y la electrónica analógica está conformada por valores continuos. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo que se representa la magnitud analógica, que es la temperatura. ¿Por qué analógica? Porque se encuentra variando en función del tiempo. La mayoría de las cosas que se encuentran en la naturaleza se encuentran en forma analógica. Por ejemplo, el tiempo, la presión, el sonido, la distancia. Analógica porque están variando dentro de un rango continuo de valores. Aquí estamos viendo que la temperatura, conforme avanza el día, en el día se encuentra en el eje de las X, la hora en el eje horizontal. Y la temperatura en el eje vertical. Vemos que conforme avanza la hora del día, aquí estamos viendo, la temperatura va adquiriendo valores, va disminuyendo. Aquí empieza, a partir de las 7 de la mañana empieza a aumentar, alcanzando su pico más alto a las 2 de la tarde. Está variando dentro de un rango continuo de valores a lo largo del día. Pero la temperatura, por ejemplo, en este ejemplo de señal analógica, la temperatura no va a variar instantáneamente entre 20 y 25 grados. Sino que va a alcanzar valores dentro de ese rango, entre 20 y 25 grados. Vemos en la imagen del lado derecho, una gráfica de temperatura en un rango continuo. ¿Por qué continuo? Porque vemos que la temperatura, a lo largo del día, va variando en un rango de valores, va recorriendo varios valores. Es decir, todos los valores que se encuentran en este ejemplo, por ejemplo, de 8 a 9, va recorriendo cada uno de esos valores, que se encuentran en ese rango. Es un rango infinito de valores. Pero aquí en la imagen del lado izquierdo, nosotros vemos que estamos midiendo la temperatura, como un ejemplo, por ejemplo, nos piden que nosotros midamos la temperatura cada hora. La medimos cada hora y como la estamos midiendo cada hora, lo que vamos a obtener son muestras. Es decir, a la 1 de la tarde obtenemos una muestra y a la 1 de la mañana nos muestra que aquí aproximadamente la temperatura se encontraba a 20.7 grados. Está entre 20 y 21. Luego vemos que a las 2 de la tarde estaba aproximadamente a 20.6 grados. A las 1 de la tarde se encontraba a 25 grados y a las 2 también se encontraba a 25 grados. A las 4 se encontraba aproximadamente a 24.9 grados. Y así nosotros vamos tomando muestras de cada hora y decimos, por ejemplo, ignorando ya esta tabla, decimos, a la 1 de la mañana la temperatura se encontraba a 21.2 grados. Este es un ejemplo. O mejor lo voy a hacer siguiendo la gráfica. Por ejemplo, vemos, a la 1 de la mañana la temperatura se encontraba a 20.7 grados. Aquí lo vemos. A la 1 a.m. la temperatura se encontraba a 20.7 grados Celsius. A las 2 se encontraba a 20.6 grados. A las 3 se encontraba a 20.5, es un poquito menos que la anterior. A las 3 a.m. se encontraba a 20.5. Y así vamos tomando muestras a lo largo del día, en un periodo, por ejemplo, de 24 horas. Aquí lo que estamos haciendo es que nosotros estamos convirtiendo una magnitud analógica, como la del lado derecho, que es continua, la estamos convirtiendo en un formato que ahora nosotros podemos digitalizar. Y cada valor muestreado, es decir, cada valor muestreado, por ejemplo, a la 1 a la tarde, luego a las 2, luego a las 3, nosotros lo podemos representar mediante un código digital. Es decir, un código digital vendría siendo una serie de unos y ceros. Y esos unos y ceros, por ejemplo, uno, cero, uno, 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 esos contienen la información de esa señal. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los números binarios, pues nada más contienen dos dígitos, uno o cero. Sin embargo, el sistema decimal contiene 10 dígitos, del cero al nueve. Y del cero al nueve, nosotros podemos formar millones de combinaciones, muchas combinaciones del cero al nueve. Y con unos y ceros, también podemos formar muchas combinaciones, podemos representar caracteres, podemos representar números. Es decir, con números binarios, nosotros podemos tener información, por ejemplo, de una señal. Aquí, en esta serie de unos y ceros, estamos almacenando la información de esa señal. Estos números binarios que se encuentran aquí, me están almacenando, por ejemplo, el valor que nosotros muestreamos. Por ejemplo, a las... Voy a buscar algo más exacto. A la una de la tarde, me muestra que se encontraba a 25 grados. Bueno, pues mediante números binarios, nosotros almacenamos esa información de 25 grados. Y así, pues tomamos varias muestras a lo largo del día, y ya nosotros podemos digitalizar esa información. Pero eso lo voy a explicar en otro tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!